¿Para qué sirven los colmillos de un elefante? Los colmillos de los elefantes, también conocidos como marfil, se usan como herramientas para agarrar objetos, pero también son importantes en la defensa y la lucha. Los machos a menudo usan sus colmillos para competir por las hembras y para establecer su dominio en un grupo de elefantes. Sin embargo, debido a la caza furtiva, la población de elefantes ha disminuido y el comercio de marfil está prohibido en muchos países para proteger a estos animales en peligro de extinción.